Ponle sabor, DJ seco Otra vez andamos bien, bien locos Dicen que somos una bola de borrachos Y sin futuro Estoy lleno, por si están borrachos Custer Salvadoreñas, edición especial Siente el poder en las mezclas de Legacy Records Hoy voy a beber Voy brindando por la vida Madrugada es Y los ojos Primera vez, una edición de Mixes Como tiene que ser Todos desean que no lo iba a hacer Persever alcanza con mucha fe y buena esperanza El sábado hoy tengo ganas Vámonos para otro lado Ya llevo porque lloraba Tu regalita bien helada Ponle sabor, DJ seco Música Entre la vida y la muerte hay un espacio Música Porque acá fue donde nos hizo la vida Música Siente el poder en las mezclas de Legacy Records Música Rompito con nadie Rompito conmigo Música Nada me regalaron Tuve que rifarme después Soy toquero y me gusta ser borracho Rompito conmigo Rompito conmigo Rompito conmigo Música Otra vez andamos bien Bien locos Bien ondeados Bien enfiestados Y mis compitas Y mis compitas también Le ponen a todo Lo que apendeje No hay quien se deje Dicen que somos una bola de borrachos Y sin futuro Y los Ferraris, los Lambors que traemos Todos los lujos Nadie nos los regaló Le chingamos duro Música Problemita para mi, para ti Una pesadilla Se lo que te digo Se te acaba la vida Que yo vivo en el desmadre Desde que mi madre Me dio la vida Herencia de familia Dicen que somos una bola de borrachos Y sin futuro Y los Ferraris, los Lambors que traemos Todos los lujos Nadie nos los regaló Le chingamos duro Nadie nos los regaló Le chingamos duro Estoy bien Estoy bien Por si están con ellos Estoy bien Por si están con ellos Estoy bien Por si están con ellos Mis amigos y parientes Música Esos que te frecuentaron Y de pronto Me olvidaron Quién sabe por qué Acallé Pero no se me preocupen De que están con ellos De que están con ellos Música No es por no querer pagarme No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les pague algún piso Nos daron ser tanto pobres Puro fuera de servicio Coster salvadoreña Edición especial Legacy Records Música Música Por si están con ellos Me olvidaré Recuperarme Me olvidaré Me olvidaré Me olvidaré Y si no me contestaban Se quedaban Ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les pague algún piso Nos daron ser tanto pobres Puro fuera de servicio Si te hago tanto Me voy a llevar Por primera vez Una edición de Mixes Como tiene que ser Pobles sabor DJ seco Música 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 Hacen tanto día a día Mis defectos Resaltando lo que no Me sale bien Comparándome con dos Que debía ser como este Y como aquel Música 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 Que me falta demasiado Para tener a mi lado A una mujer Música Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Música Música Llevo Que debemos por las buenas Terminar Música 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 Que no hay miedo Música 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 Y te evitas ridiculizarme más Música Para que esto se termine en Santa Paz, o me voy o te vas Salió un conjunto norteño, con dos trailers bien cargados Salió un conjunto norteño, con dos trailers bien cargados De Michoacán hasta Juárez, venían todo controlado Había redes superiores, de dejarles libre el paso Pero un retén militar, fue quien detuvo un camión Parece que no sabían, las órdenes del patrón Pero les dijo la clave, el que toca el acordeón Me di cuenta que los diagos, el único que reclaman Pues todos se persinaron, y no les dijeron nada Creo que al señor de los cielos, los músicos le rezaban ¡No más persiguinos de Michoacán! Cruzaron todo Durango, casi fue al amanecer Cuando unos hombres de negro, los pararon otra vez Y a puritas persinadas, cruzaron aquel retén El que se avienta la brava, pronto lo van a torcer Se convierte en competencia, y eso no se va a poder Si no entras al seminario, andas fuera de la ley No cabe duda mi amigo, que pesados son los grandes Son ramas del mismo árbol, y dicen que nada saben Mientras no corten el tronco, el árbol no ha de secarse Hoy voy a beber Hoy brindo por la vida Hoy voy a beber Es un buen día, he tenido mejores, pero también Hay unos días que nunca se olvidan como el de ayer Y aunque me caí, me levanté Hoy voy a beber Porque la persona que soy hoy en día es mejor que ayer Porque el amor que me hizo más daño me hizo entender Que si vas a hacer algo malo, pues hazlo bien Hoy brindo por la vida Por los amigos, los amores, la familia Porque no hay cura que no venga de una herida Ni problema que no tenga una salida Hoy brindo por la muerte Por aquellos que no están aquí presentes Pero que están en nuestra mente para siempre Oh, para siempre Hoy voy a beber Porque le he chingado Porque he trabajado Porque le he sudado No ha sido fácil Porque nada de esto me lo han regalado Tengo cicatrices de todas las veces que me han traicionado Pero la verdad Las cosas buenas estoy acostumbrado Ando en la troca y no ando a blindar Tengo los amigos de siempre a mi lado Soy el bautista y estoy bautizado Que no me falta Que la música no falta Hoy brindo por la vida Por los amigos, los amores, la familia Porque no hay cura que no venga de una herida Ni problema que no tenga una salida Hoy brindo por la muerte Por aquellos que no están aquí presentes Pero que están en nuestra mente para siempre Oh, para siempre Madrugada es Y los sueños Costers salvadoreñas Edición especial Doble sabor DJ seco Esa y más producciones de respeto Las puedes encontrar En nuestra página oficial de Facebook Legacy Records Madrugada es Madrugada es Intento estudiar Porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarme No se me queda nada Solo tu imagen hermosa Mi pensamiento No se me queda nada No se me queda nada Libro con tu Cómo quiere que sus letras salen en mi mente Si mi mente está planizada de tanto De quererte, de quererte, de quererte Libros juntos, como quieren que sus pletas se entrele en mi mente Sé muy bien que por su culto perderé el semestre Pero la quiero, la quiero Perdóneme Perdóneme Todos decían que no lo iba a hacer Que persevera alcanza con mucha fe y buena esperanza Por primera vez una edición de mixes como tiene que ser Legacy Records DJ Seco Todos decían que no lo iba a hacer, que no lo iba a lograr Me tiraban de loco cuando les hablaba de triunfar Se burlaron de mi y me cerraron puertas Pero le chingué con muchas fuerzas Sería el talento, la perseverancia o la perra hambre Cuando no hay billetes, solo las ganas de chingarle Vas por lodas, sean buenas o malas No hay por qué temer cuando pierdes nada Fueron puertas, nunca felices Siempre con ganas muy macitas Así le digo a toda mi gente Que no se raje siempre pa'l frente Deje perseverar alcanza con mucha fe y buena esperanza Y ahora tengo pa' todo lo que me plaza La sopa grande y carros lujosos Sin olvidarme Cuando no tenía nada y humillaciones Tuve que aguantarme El dinero cambia Que no poderes Pero no te sientas más porque no lo eres Fueron puertas las perritas Siempre con ganas muy macitas Así le digo a toda mi gente Lo que no se raje siempre pa'l frente Es que perseverar alcanza con mucha fe y buena esperanza Y ahora tengo a todo lo que me plaza No se me olvida que me perseveres Alcanza El sábado hoy tengo gana Vámonos para otro lado Ya llevo porque lloraba La hija está bien helada Oh, 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 oh Ponle sabor DJ seco Y este tema Y este tema Va para todos los españoles Que no hay gente que trabaja en la construcción Porque ya es sábado Ya es sábado Tienes que asustar la cabra el día Hay que asustar la pala Porque se ve bien fría Con todas las que no vamos a quitar Esa y más producción y te respeto Las puedes encontrar En nuestra página oficial de Facebook Legacy Records El sábado hoy tengo gana Tomarme unas heladas Siento que me lo merezco Me trabajé toda la semana Cansado de partir Y me estoy cargando Y se meto a relajar La pala Rejo las patras enlaces Y así quiero que estén las jaguas Se terminó el volar Vámonos para otro lado Atriaron la cantina Porque no soy tan preparado La sabrosa portana Saben que hoy raiguita Se me embriamo Antes le daré a mi vieja sin otro día no me la pago Ya llego porque lloraba Calgando una miel helada También me dio una rosa a mis chavales y camaradas Que me peguen la ropa y la pongan por ríos que a mi me agradan Que sean de la guerra el que deje largo días mi bolsa paga Pues hay un día como rey aunque ande de huey toda la semana Y un saludo para toda la gente que viene saliendo de la construcción Si no tiene por el supuesto no renta, que no le lavado el tiempo Ya se terminó la vela Si mañana vale que quiera Lo espero subir de casa para oscura rey a la salera Un caldito de gallina que se divierte y buce en lechera Lo bueno que di para el gasto es un otro día, juro ni me espera Señores, soy albañiz Les puedo presumir Y ustedes las que saben Estos tienen un sello de corrí Y si les hablo de culvos entre vosotros voy a decir Las bañilas en casa son que las suyas son muy frías Y a Juan este me despido De este es un día corrido Les he perdido una fecha pa' que se acuerden de mis amigos La fecha es el 3 de mayo para las bañilas el día de 5 Que ese día nos lo chambeamos, lo festejamos tomando vino Si alguien nos invita un trago con mucho gusto lo recibimos Entre la vida y la muerte hay un esmas Y nuevamente Te gustará Por primera vez, una edición de Mixes, como tiene que ser Fumando mota, mi vida es heredal Entre más poco, más mi mente me anda A veces vuelvo, y cuando despego Siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el nombre me mantengo en ese bar Y yo no les miento, yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero DJ Seco No podría dejar de fumar Si usted quiere, me puede acompañar Sube su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a contar No voy a dejar de fumar Por solito me pueden dejar Pásame una bacha A que mi carcacho Fumándole ya Hasta ver la madrugada Cierto que soy demente depresivo Es que la violencia Es que la violencia no me alcanza ¿Qué le hace? La magia del humo Me hace ver mi futuro Me hace ver mi futuro Y me veo fumando Fumándole duro Los ojos chiquitos y la boca de cera Y la luz simplemente se dispersa Viajo por el mundo Vivir esta venta Para ser feliz Aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar Si usted quiere, me puede acompañar Sube su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a contar No voy a dejar de fumar Por solito me pueden dejar Pásame una bacha A que mi carcacha Fumándole ya Hasta ver la madrugada Aquí estamos Porque acá fue donde nos gustó la vida Hostes salvadoreñas Edición especial Esta y más producción y de respeto Las puedes encontrar En esta página oficial de Facebook Legacy Records Aquí estamos Porque acá fue donde nos gustó la vida Dejé todo Mis amigos, mi familia y mi ilusión Y aunque allá He pasado los mejores años de mi vida Decir esto da tristeza Pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño Ver llover Esa son de mi viejita Tengo ganas De volver Pero no es el tiempo aún Bien sabido Que no es fácil Ser amigo de la ruina Aquí vengo Tras de un sueño Que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde soy Quedo una casita Y ando trabajando Pa' dejarla bonita Tengo la ilusión De llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy Y Dios me presta vida Y allá donde soy Todos extraños Amigos sinceros Que tienen palabras Y también tengo A la morra de mi vida Que me espera con ansias Y voy a secar Con besos sus lágrimas No es lo mismo El llamarles Y darles un abrazo Adelante Ya ni modo La suerte se vino así Y aunque sé Que me estoy perdiendo De cosas Que nunca vuelve Lo que duele No saber Si los volvería a mirar Si los volvería a mirar Y allá donde soy Y allá donde soy Quedo una casita Y ando trabajando Pa' dejarla bonita Tengo la ilusión De llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy Si Dios me presta vida Y allá donde soy Todos extraños Amigos sinceros Que tienen palabras Y también tengo Al amor de mi vida Que me será con ansias Si me aburré Y voy a secar Con besos sus lágrimas Quiero que preste su atención Mis camaradas Que usted perdone A Ricardo Claudio Baena Quiero que preste su atención Mis camaradas Por un momento Voy a darles a saber La triste historia Que pasó En el mes de agosto Yo con tristeza Y con dolor Les cantaré Era un día jueves Un treinta Como a las tres Cuando la muerte Se acercaba De un amigo Pues ahí se llama Tomando Claudio Baena Que nato ya Con un hombre Desconocido Pues aquel hombre Ya pensaba Asesinarlo Porque le dijo Que no lo Pueda dejar Yo soy tu amigo Y pa' probarte Tengo un trago Que eso lo hacía Para no darle Que no lo hacía Y no lo hacía Pero salida Pasó a casa De Juan Gómez Con mucho gusto Consiguiendo La guitarra Y Juan le dice Pasa Claudio Para adentro Primero come Ya está lista La guitarra Claudio se mete Y aquel se quedó En la puerta Diciendo amigos Traigo ganas De cantar Canto un corrido Y aquel quiso Hacer segunda Pero no pudo Porque no sabía Cantar Aquella gente Que se hallaba En esa casa Todos le hablaban Rogando Que no se fuera Hoy es tarde Y mira Está cayendo el agua Hay que cuidarse No creo que Están en su tierra Como el camino De la sierra Pa' su casa Porque él vivía En ese barrio Del rincón El pobrecito Ya no llegó A su dichosa Lo asesinó Ese hombre Infame Sin razón Porque vieron Que Claudio No parecía No se vayan A mí No a buscarlo A doy ya No lo encontró En una casa Conocida Solo razones Le decían No vi pasar Cuando se vuelve Viernes Sábado Y domingo A que Raimundo Y José No podían saber Hasta ya lunes Como la una De la tarde Supo Raimundo Que lo fuera A conocer Se fue Raimundo A donde dijeron Que estaba A conocerlo Porque estaba Muy deforme Dice Raimundo Que lo imposible Que al campo santo Llegaré Que poca suerte Que poco Y me falle Sube contigo Por primera vez Una edición De mixes Como tiene que ser Costes salvadoreñas Edición especial A la tarde Así que hoy Te vas Que ya no Me quieres Que poca suerte Tuve contigo Mas es tu voluntad Y no te defender Ni te pediré Ay, que te crees Siempre creí en ti Y me fallaste Y me fallaste Y me fallaste Mas que le voy a hacer Así es la vida Pero no hay que llorar De todo el final Y me fallaste Y me fallaste Que poca suerte Con un sufrio Con un sufrio Hoy sufrio Que poca suerte Tuve contigo Y no, y no No me quiero bajar De la nube Humo libre Entre cigarros Y dos Y vasas Siente el poder En las mezclas De Legacy Records Y de nueva cuenta Esa y más producción Y te respeto Las puedes encontrar En nuestra página oficial De Facebook Legacy Records Ya pasaron Más de 24 horas Ya que sigo fumando No quiero regresar Al otro mundo Prefiero seguir viajando El lumito Me hace regresar El tiempo Mira lo que estoy mirando Aquí todos somos Muy diferentes Sin hipótesis Y a mi engaño DJ Seco Y no, y no No me quiero bajar De la nube Es mejor Aquí adentro Que allá afuera Allá afuera Todo se destruye Y no, y no No quiero Que se apague La lumbre En los brazos De María Y de Juana El estrés Se le olvida Todo hombre Humo libre Entre cigarros Y dos pipas Para no perder La costumbre Luna llena Cuatro veinte Hora perfecta Para seguir Navegando Serenito Con la sonrisa Plasmada Como el mango Relajado Mi sentido Está activado Y me doy cuenta Todo lo que Están hablando Mejor Dejele Tiempo A sus cosas Deje de estar Criticando Legacy Records Y no, y no No me quiero Bajar De la nube Es mejor Aquí adentro Que allá afuera Allá afuera Todo se destruye Y no, y no Quiero Que se apague La luz En un brazo De María Y de Juana El estrés Se le olvida Todo hombre Humo libre Entre cigarros Y dos pipas Para no perder La costumbre Visto con la viento Visto conmigo Nada me regalaron Tuve que rifarme Después Coaster salvadoreña Edición especial Siente el poder En las mezclas De Legacy Records No compito con nadie Compito conmigo mismo Los golpes de la vida Y miedos me hicieron Nariz Cotex Haces el estadio No es donde radico Andamos trabajando Traigo la corta A un ladito En un asilberado Hoy por el cincuenta y nueve No se mira pa' dentro Los vidrios oscuros tiene Si hablamos de amistades Soy uno de los más fieles Por eso me respetan Por ser gente con la gente Nada me regalaron Tuve que rifarme el puesto Llegar a donde estoy No es fácil Hubo mil tropiezos A un recuerdo a la gente Que se portaron culeros Me negaron un paro Y hoy los que piden Son ellos La solera que te anda De arrimado Degranecido estoy Con los que una vez Me ayudaron Y greñas abre cuenta Con mi mano No la pienso dos veces Por si hay que tirar Del gaso El miedo Yo no lo he conocido Y eso ya está Recibado Y pura manzanita Mi compa Fatoni Ay no más viejo Me gusta relatarme Escuchando música en vivo Regalos de la Opa Que me canten mi corrido Bien pendiente del iPhone Por si salió un imprevisto Del barrio la manzana Es de donde yo he salido Para llegar arriba No digo que estuvo fácil Aún recuerdo los tiempos Cuando tuve que perrearle Por el barrio pendiente Por si quieren madrugarme Pa'l huevo en un saludo Sabe que estoy al tirante Y van a seguir pasando los años Seguiremos el frente Nomás pa' que quede claro Por ahí se escucha el pato Ni mentado Tengo línea directa Y ahorita andamos bateando Me despido y ya me suena el rato Voy a cumplir el en el barro Soy, 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 soy Soy troquero y me gusta ser borracho Soy troquero y me gusta ser borracho Esa y más fruicemente respeto Las puedes encontrar en nuestra página oficial de Facebook Pobre sabor DJ seco Soy troquero y me gusta ser borracho Soy carrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panpear Ay, en el valle soy gritos lejos Ay, en Macalén voy a gozar del amor En San Benito también tengo una frerita En Santa Rosa me encontré una nueva flor En Corpus Christi, Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una bolsita En la que me hace que me duele el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como un ave que se crea de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No vivo en greido ni peleo por una voz Sirvan las otras de cerveza, yo las pago Y que me toquen un corrido en la cordero Por Dios, Santito, que pa' mí la culpe espejo Esa güeyita me la llevo en mi camión Ando borracho, pero a mí me importa poco Hostes salvadoreñas, edición especial Esa y más producción de te respeto Las puedes encontrar en nuestra página oficial de Facebook Legacy Records DJ Seco